El síndrome de transfusión fetofetal me lo diagnosticaron más o menos sobre la semana 12. Me lo diagnosticaron en la semana 17. El único síntoma que tenía, pero que yo no era consciente de él, era que tenía la barriga muy hinchada. Me encontraba fatal, pero yo todo lo achacaba al ser el segundo embarazo a que era un embarazo gemelar, pero sinceramente me encontraba que no podía caminar, me costaba mucho, mucho dolor de espalda, la barriga empezó a inflarse, pero claro, no tienes la sensación de que se te está inflando por algo, sino porque ese es un embarazo gemelar. En una ecografía rutinaria vieron que los líquidos de las niñas, aunque ya estaban en la misma bolsita, tenían una membranita que las separaba y los líquidos estaban descompensados. Una tenía más, la otra tenía menos. Entonces, bueno, me explicaron un poquito en qué consistía. Significaba que al tener una sola placenta, una estaba recibiendo más alimento, por decirlo de alguna forma, que la otra. Y entonces era perjudicial para las dos. La solución era una operación en la que me intervenían con una pequeña fisura y separaban las placentas para que cada uno tuviese su riego sanguíneo. Luego tuve que hacer reposo, mucho reposo. Estuve cinco meses en reposo, sentada en un sofá. Pero, bueno, venía controles cada semana. La primera semana sí que es verdad que vine dos veces, la segunda semana ya una vez, y luego ya iba viniendo una vez cada dos semanas porque todo iba perfecto. Entonces, el mismo día que me operaron los líquidos ya se habían igualado. Entonces, eso era muy buena señal. Lo único que tuve que hacer fue reposo. Era un embarazo de 17 semanas y teníamos que alargarlo mínimo a la 30, a la 32. Me iban poniendo retos cada semana. Y hasta la 34 aguanté. Dos niñas maravillosas, sin ningún tipo de problema y sanas. Y volvería a pasar otra vez. Volvería a quedarme embarazada, a pesar de todo. El resultado fue fantástico. Fue una larga espera. Porque había que hacer pruebas cada dos por tres, neurológicamente, cardíacamente, a nivel cardíaco. Y llegó el último día y en el último día me dijeron que estaba todo perfecto y fue el día que realmente disfruté del embarazo. Que parece más grave de lo que es, pero que si sigues las recomendaciones del médico y todo sale bien. Que no tengan miedo. Que parece más grave de lo que realmente es. Que es complicado, pero bueno, que merece la pena.